Él va a ir al frente, gíralo, con potencia Pásalo, pásalo, pásalo Va con todo, eh Eso es Sube la guardia, sube la guardia, Jairo De upper, Jairo, de upper Ahí, de upper Salte Jairo, de ahí, salte de ahí ¡Gíralo! ¡Gíralo! Pásalo, pásalo ¡Gíralo! ¡Ya vea! ¿Sabes boxear? Uno gíralo Eso, acuérdate que se boxea ¡Gíralo! 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 ¡Otra vez! ¡No le va a apuntar el gas! ¡Pícale abajo! ¡Pícale también abajo! Eso es, Jairo, pica abajo No va a aguantar ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte a la derecha, Jairo! ¡Vamos, a que lo pongas afuera para que no grites! ¡Ya vealo, Jairo! ¡Ya vealo! ¡Ya vea! ¡Ya vea! ¡Esto! ¡Hasta hace nada ahí! ¡Eso es! ¡Limpiecito! ¡Eso es! ¡Muy bien! Y al otro, güey, grandote, güey. ¡Cierra, campeón! ¡Con la del frente, con la del frente! ¡Eso es! ¡Oper, Jairo, también en corto! ¡Ya véalo! ¡Eso! ¡Ya véalo, Jairo! ¡Con las dos, Jairo! ¡Ahí! ¡Sube tus manos, campeón, cuando vas al frente! ¡Eso es! ¡Síguelo! ¡Con fuerza! ¡Ahora vas tú! ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Eso! ¡No, pero con las dos, por dentro, por dentro, Jairo! ¡Muévete, salte, salte, salte! ¡Por dentro, Jairo! ¡Gíralo, boxealo! ¡Boxealo! ¡Boxealo! ¡Mete su uno y te gira! ¡Eso! ¡Ahí se va a hacer el punto! ¡Sátete de ahí! ¡Sátete de ahí! ¡Es que vaya, es que vaya! ¡Gira, gira! ¡Yap! ¡Marca el jam! ¡Eso es! ¡Y remátale, Oper! ¡Bien! ¡Al tronco! ¡Cámbiesela! ¡Eso! ¡Vale, vuelta, va, vuelta! ¡Ya vete, ya! ¡Ya véalo, ya véalo! ¡Mete el jab! ¡Mete el jab! ¿Cuánto dura el round? ¡Vale, guardia, Jairo! ¡Tira, tira! ¡Falta, falta! ¡Mete, sorprende, sorprende! ¡Mete en 10 segundos! ¡10 segundos! ¡Boxea, Jairo! ¡Ah, qué buen hombre! ¡Boxealo! ¡10 segundos! ¡Boxea! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias!